En mayo de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una disminución mensual de 0.12%. En su comparación anual, la inflación fue de 6.16%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 2.60%. El índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.28% y una tasa anual de 4.78%. En su interior, los precios de las mercancías incrementaron 0.48% y los de servicios avanzaron 0.10%. El índice de precios no subyacente presentó una disminución de 1.30%, obteniendo así una tasa anual de 10.60%. En su interior, los productos agropecuarios avanzaron 1.21%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 2.82%. Estas cifras se actualizarán el próximo 7 de julio. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.